Dices, esa no me la pierdo, agarra tu pareja, vámonos a la pista, o esto que se llama... Este tema se lo voy a dedicar de una manera muy especial a todas estas cintas niñas que ocupan su belleza para ser chichismosas. Este tema se lo voy a dedicar de una manera muy especial a todas estas cintas niñas que ocupan su belleza para ser chichismosas. Este tema se lo voy a dedicar de una manera muy especial a todas estas cintas niñas que ocupan su belleza para ser chichismosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!